No son muchos los juegos que tengo de Nintendo 10, pero te aseguro que va a haber uno que otro que te va a gustar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es su canal ElRafias, yo soy ElRafias, y el día de hoy vamos a ver mi colección personal de Nintendo 10. Antes de pasarnos con la colección de juegos, pues quiero enseñar las consolas que tengo para jugar estos juegos. Para empezar, tenemos la Nintendo 10 Lite, que es la segunda reedición que se le dio a esta consola. Era igual, contaba con sus dos pantallas, algo más cómodo, tenía su micrófono, tenía la ranura todavía para jugar juegos de Game Boy Advance. Perdón, esta de aquí abajo era para Game Boy Advance, y aquí arriba para juegos de Nintendo 10. Una versión más light, como dice su nombre, más práctica de llevar, incluso cómoda. Esta versión se me hace en lo personal muy cómoda, me gusta mucho, porque la pantalla que trae en la parte de abajo para jugar juegos de Game Boy Advance, yo creo que es la mejor pantalla que existe para jugar ese tipo de cartuchos, incluso hay gente que se encuentra Nintendo 10 Lite tiradas, que no funciona la pantalla de arriba, las desarma, para nada más jugar con la parte de abajo como si fuera un Game Boy Advance. Entonces es una versión muy bonita, la recomiendo mucho, pero después de esta versión salió en la Nintendo DSi, DSi, o sea, DSi, por así decirlo, y latina, que ya contaba con diferentes características. Digo, es una consola que ya está gastada, no es nueva, puede ver la caja que ya está maltratada, incluso vean la carcasa, ya está cochinona, está cochinona, pero está en muy buen estado. Ya no trae el acabado tan brillante, ya es un poquito mate. Esta versión salió en blanco, en negro, y creo que también una versión como azul bebé, azul pastelito. Esta edición ya no contaba con la ranura para poder jugar juegos de Game Boy Advance, tiene su ranura para los cartuchos, y en lo personal, uy, esta pantalla está bien rayada. Siento más cómodo, no sé por qué, a mí en lo personal me gusta más esta versión, como que la siento más, los botones, bueno, es que es lo mismo, pero no sé, hay algo en lo personal que me gusta más esta versión, además de los cartuchos que les comento. Pero basta de hablar de consolas, vamos a ver lo bueno, lo que son los juegos. El primero que tenemos que enseñar es el juego de Diddy Kong Racing, que este fue un port que salió para el Nintendo 64, obvio con sus mejoras. Esta consola trajo muchos juegos del 64, digamos, a su versión portátil. Era muy similar, pero el juego estaba un poquito más roto, pero en este cartucho, oh, sorpresa, sorpresa, cuento con el cartucho. Bueno, vemos el Diddy Kong Racing, después tenemos Super Mario 6410, este de Touch Master y Guitar Hero. Estos fueron cartuchitos que fui encontrando sueltos, que no los quise dejar pasar, porque estaban realmente muy baratos, pero como no tengo dónde guardarlos, no tengo el estuche, pues decidí guardarlos en este de Diddy Kong Racing para el Nintendo 10. Segundo juego con el que contamos, Cooking Mama, esta versión muy bonita. Creo que muchos de ustedes conocen más la versión de Nintendo Wii, también salió para Nintendo 10. Y pues esta versión, aquí no encuentro nada más, solamente tengo este cartucho. Creo que también hay un Cooking Mama 2, no estoy seguro, la verdad, no estoy muy apegado a la serie. Bueno, este es el juego de Cooking Mama. Tercer juego es el Brain Age. Este juego me gusta mucho, en lo personal es muy divertido, porque sí como que te prende la memoria, te hace pensar mínimo, trae muchos acertijos como Sudoku, matemáticas y cosas así. Y aquí podemos ver que tenemos el Brain Age y el Brain Age 2, pero no solamente uno, tenemos dos, ¿por qué? Pues no sé. De repente había amigos que me regalaban estos cartuchos, estos jueguitos, y pues me lo regalaron dos veces, y aquí está, y ya tengo otro juego de Sudoku. Entonces, este no sé quién me lo regaló, la verdad, pero aquí lo tenemos. Pasamos al siguiente juego, y aquí ya empiezan los más populares. Tenemos el juego de Star Fox Command. En lo personal, este juego me decepcionó poquito. Yo quería, como estaban trayendo los juegos de 64 al Nintendo 10, llegué a pensar que era este, lo encontré en un tianguis, tiene toda la suciedad, la tierrita de tianguis. Incluso aquí tengo todavía la etiqueta del tianguis que costó 180 pesos, y pues pueden ver que está un poquito sucio, pero nada que una buena limpiadita con un trapito nos saque. Y este otro juego que tenemos aquí en la colección, Star Fox Command. Siguiente juego, Contra 4. Una serie que muchos de ustedes conocen, existe el Contra 1, Super Contra, después Contra 3, que llegó para el Super Nintendo, y después de tantos años nos llegó el Contra 4 para su versión de Nintendo 10. Igual, un juego de tianguis. Ustedes saben que es juego de tianguis o de mercado, porque está todo sucio, como con pegamento y así, pues está en la tierra, todos tirados. Esto es lo bueno que se pueden limpiar, este tipo de plastiquitos sin maltratar. Lo malo de este juego es de que es súper, pero súper difícil. La verdad, nunca he logrado pasar, creo que más del nivel 4, digo, del nivel 3, perdón. Pero es un buen juego, una buena adquisición. Divertido, sí, pero hay que tener mucha paciencia en estos juegos de Contra. Siguiente pieza de colección, empezamos con un RPG, muy al estilo Mario RPG, pero ya con su hermano, el Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Es mi favorito de la serie, es muy divertido, como trata de que estos hermanos bros se meten dentro de Bowser, así como pequeñitos, y ahí se hacen como amiguitos. Pero no solamente tenemos ese juego de la serie. Contamos con el juego de Mario & Luigi Bowser's Inside Story, y tenemos el primero de esta serie para el Nintendo 10, que es el Mario & Luigi Partners in Time, que juegas tanto con Mario y Luigi, pero sus versiones también bebés, o chiquitas, no sé cómo decirlo. Y este juego, lo personal, que es un juego muy divertido, un poco raro, siento yo, que es el juego de Super Princess Peach, un juego en el cual juegas con la princesa. No cuento con la caja, me gustaría conseguir la caja para poder leer el manual y todo esto, pero no lo tengo, hay que buscarlo. Siguiente juego de la serie, y empezamos con el primer juego de Zelda, que salió para el Nintendo 10. Estamos hablando del cartucho de Legend of Zelda Phantom Horror Glass, o el juego del barquito. Era como una continuación del Wind Waker, que salió para el Gamecube. Trae unos acertijos que muchos de ustedes ya conocen, que tienes que soplar o voltear el mapa, y cosas así que te hacía interactuar con la consola como tal. Entonces trae unos puzzles bien bonitos, es divertido de jugar, también se maneja a Link con la Stylus, con la plumita. Y pues lo raro, lo triste de este manual, que como que le pegó el sol. No sé si sea así, la verdad, porque se ve muy barrido de aquí arriba. Está rara la impresión. Me gustaría que me dijeran, si ustedes cuentan con este cartucho y tienen el manual, que me digan si está como quemado de aquí, y se va degradando. Se me hace muy curioso, no sé si haya estado en el sol este manual o algo así, porque en la portada no vemos ese fenómeno. Entonces quiero saber si es así el diseño, o es un error de imprenta, o de plano se quemó con el sol. Siguiendo con la serie de Legend of Zelda, tenemos The Legend of Zelda Spirit Tracks, que este en lo personal empieza muy aburrido. A mí se me hace que empieza aburrido, ya cuando empiezas a controlar el tren a través del bosque y así, ya se vuelve un poquito más divertido. No es tan libre como el juego de Phantom Horror Glass, perdón, pero sí lo recomiendo. Es divertido, lo tenemos completito, con todo y manual, pero este sí ya tiene como pegamento. Se alcanza a ver ahí más o menos. Hay que limpiar la caja. No les he dado mucho mantenimiento a estos juegos de DS. Y por último, tenemos creo que la joyita de la corona de esta colección. Esta versión que llegó para el Nintendo 10, es como un port del PlayStation, porque les recuerdo también salió para el PlayStation, pero estaba como mal cropeada, las tiempos de carga eran muy malos. Y les digo que es la versión de PlayStation, porque trae las animaciones. Cuando prendes el cartucho, sale la animación de Akira Toriyama, entonces estaba muy bonito. Lo tenemos también completito. Aquí el Chrono Trigger, vale la pena. Desafortunadamente, este juego ya se ha vuelto muy caro en todas sus versiones. Creo que la versión barata es la de PlayStation, pero esa versión no la recomiendo tanto. Si vas a empezar con el Chrono Trigger, a lo mejor te recomiendo que busques esta versión de Nintendo 10, que advierto, es un poco cara de conseguir. Son todos los juegos con los cuales tengo de la consola de Nintendo 10. Les digo, no son muchos. Si le vas a entrar al Nintendo 10, te recomiendo a lo mejor que te vayas por una consola un poquito más moderna. Estoy hablando del Nintendo 3DS. O ya sea la versión tu 10, porque es retrocompatible y puedes jugar estas versiones de 10 sin ningún problema. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado esta colección que te vine a enseñar. Yo soy el Rafias. Dale like a este video si te gustó. Deja un comentario si me puedes ayudar. Ayúdame con este comentario que les digo del manual, que si ustedes lo tienen, ¿cómo se ve? Para saber. Yo soy el Rafias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. A ver, ¿cuál juego podemos jugar? Yo creo que quiero jugar un contra. Un contra vamos a jugar para batallarle. Nos estamos viendo, hermanos. Bye.